Miren qué hermoso lugar en el que estamos hoy en el móvil. Nos vinimos a la residencia británica. Estamos en este momento con la embajadora británica en Uruguay, Faye O'Connor, y bueno, con la queridísima Luchi Soria, chef y jurado de esta instancia, porque estamos buscando el postre de la reina. Estamos en un concurso y queremos que todo el mundo se presente porque queremos conocer qué tienen para ofrecer, ¿no? ¿Así es? Sí, pues la idea es que este año, como ustedes saben, estamos festejando 70 años del reinado de nuestra reina, que es el reinado más largo en toda la historia británica. Entonces no es nada, muy poco, y tenemos una serie de eventos en el Reino Unido, y uno de esos es una competencia para crear un postre de la reina. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué no lo hacemos aquí en Uruguay? Entonces estamos invitando a todos los cocineros amateurs, no tienen que ser profesionales, que son más grandes que 8, de 8 años para adelante, entonces también los niños pueden participar en crear un postre para la reina, para celebrar su reinado, y también tienen que poner una explicación por qué piensan que eso es como postre de la reina. Pero hay que animarse, ¿no? Porque no es un postre que vos decís, es el postre que pongo cuando invito a mi familia a cocinar, es el postre para la reina. ¿En qué hay que pensar, Luchi? ¿Qué hay que tener en consideración? Y bueno, yo creo que es un concurso muy divertido, porque me parece que tiene primero también una instancia que de repente puede haber un proceso de investigación, viendo qué cosas son típicas de la cocina británica, buscando un poco en Google. Creo que eso es importante, ¿no? Claro. Remarcar que la cocina británica es lo que tiene que predominar. Para mí está bueno, ya que es como en honor a la reina, y hacer algo que tenga que ver con eso, ¿no? Después si uno le quiere poner cierta impronta personal, uruguaya o de sus raíces, también me parece que es válido. Pero creo que el proceso ese de investigar un poco cómo es, cómo son los postres, ¿no? Británicos y demás, también está bueno. Me parece muy divertido que sea también para mayores de 8 años, porque eso también abre un panorama enorme. Hay muchos chicos que hacen postres increíbles. Yo sigo muchos por Instagram y me fascinan. Entonces, también me parece que está bueno eso de fomentar, no solo a los adultos, sino también a los niños. Y creo que es una instancia súper linda. Es importante que sepan que tienen tiempo hasta el 6 de abril, ¿no? Para presentarse. Está en la... Todo como se tiene que presentar, toda la data está en la web de la embajada, ¿no? Y, bueno, tienen que mandar una foto, la receta, explicar un poco también por qué presentan este postre, que está bueno. Y, bueno, inspirarse, ¿no? Me gustaría saber qué particularidades tienen los postres, o qué esperan, o qué sabor tienen. ¿Acá en Uruguay se come mucho comida inglesa? Pues sí, y yo lo veo, he visto, de hecho, en Patria Gaucha, la influencia británica, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, para mí sí, lo más importante es que sean creativos y piensen, ok, ¿cómo ha influido la influencia británica en nuestros postres, o cómo quiera ser una combinación de algo uruguayo y británico. Y también quiero mencionar que vamos a tener como momentos muy especiales para el ganador. Por ejemplo, los cinco ganadores, los cinco como en la lista corta, van a venir a la residencia el 11 de mayo para presentar su postre frente del jurado, que incluye Lucía, pero también incluye Hugo Soca, y Sergio Puglia, y mi chef de la residencia. Entonces, va a ser como un evento muy bonito. Y para el ganador, también va a ser como invitado de honor en nuestra fiesta el 2 de junio, de celebración de la reina, del cumpleaños de la reina. Y también su producto va a ser vendido para como apoyar causas caritativas también aquí en Uruguay. Entonces, como tenemos una serie de cosas también para el ganador y para involucrar a la gente. Y Luchi, a la hora de ser jurado, ¿qué te gustaría encontrar? ¿Qué sabor? ¿Qué te traslada a vos a un postre inglés? Y bueno, para mí los ingleses son muy prolijos. Y para mí los postres lindos de verdad y ricos tienen que ser como una pequeña obrita de arte. Entonces, a mí me gustaría mucho, como decía Faye, encontrar creatividad, pero también algo bien pensado, ¿no? Además de sabor, que me parece súper importante. Yo en los postres creo que es una de las cosas que más entran por la vista. Por los ojos. Totalmente. Y que te conquistan, ¿viste? Así que bueno, por ahí. No sé qué buscarán mis compañeros, pero que estoy muy contenta también de encontrarme con ellos en esta instancia. Y nosotros, el público general, el que no se va a postular, ¿podría después probar el postre de ganador en algún lugar? Pues sí, así se pueden comprar en las tiendas. Y así apoyan algunas causas caritativas. Va a ser para apoyar la fundación que se llama Fundapas, que es como perros para los ciegos. Y también la fundación Coronzocitos, que es para los niños padeciendo del cáncer. Entonces, también vamos a apoyar causas buenas a través de este proyecto. Y obviamente vamos a tener otras actividades para celebrar la reina. Si a alguien no le gusta cocinar y quiere festejar en otra manera. Pero en Sirio lo fomenta a todos que involucren, que intentan. Porque también para mí, como jurada, para mí la cosa más importante para mí quizá es la explicación, la justificación. Que la gente realmente ha pensado cómo pueden celebrar este año, este evento tan especial. Y las relaciones entre nuestros dos países, que también son muy históricos. Me encantó, me encantó este concurso. Me imagino que allá hay un montón de gente que está inscripta para participar. Tienen tiempo hasta el 6 de abril, comentabas tú. Hasta el 6 de abril. Y después nosotros vamos, el grupo de jurados, vamos a ver todos los que se presentaron. Y seleccionamos esos cinco del 22 al 29 de abril. Pero, digo, pónganse las pilas porque es hasta la inscripción hasta el 6 de abril. Al resto de los jurados no los conozco tan bien como vos. Ya sé que Lucía se pone exigente. Ya sabemos que la presentación, toda la explicación, todo tiene que tener un porqué. Nadie pone nada de decoración por decorar. Todo tiene que estar justificadísimo. Faye, ¿cuáles son las páginas o la web para poder inscribirse? Para quienes hayan visto esta nota y sientan esa inquietud. Pues sí, vamos a poner, como pueden inscribirse a través de las redes sociales de la embajada. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Y también después de este programa mismo lo voy a poner el vínculo en mi Twitter personal para que la gente pueda encontrarlo muy fácilmente. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó. Acá tenemos un postre muy bien presentado para que ya vayan viendo el nivel de exigencia que manejamos en la búsqueda del postre de la reina por la embajada británica aquí en Uruguay. Un placer, Faye, una vez más tenerte en Desayunos Informales. Y Luchi, como siempre, encantadísima. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Postúlate. Sí. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Podés traer un pedacito de así probamos también acá. Me llevo un pedacito, por supuesto. Para ir catando. Sí, me pegamos. Muy bien. Atención.